Hola que tal gente, vamos a probar hoy este juego Indie que ya hace un tiempo que salió pero yo no lo he podido jugar hasta hoy, he tenido que hacer un paréntesis en el canal por problemas y nada vamos a empezar a probar este Lonely Mountain Don't Hide no se como van los controles ni nada, ya he visto otra gente que la ha jugado y para el juego está bastante chulo la típica bici de montaña fácil de manejar pero con una velocidad máxima limitada, no es la más apropiada para del día imprevisto preparar para los tipos de terrenos y un mejor descendencia, ah vale no tengo piezas, pues esta no ah, podemos personalizar, a ver tío ciclistas, a ver urbano, es lo mismo, no? es lo grande casco ah, vale, está muy integrado cuerpo con pie pelo pelo no se le ve a ver, vamos a quitarle todo el carro barba completa barba redonda barba completa barba redonda ahí está bien, no? vamos a ver no se como se acelera ni nada hay tutorial acelera con el RTV frena esprinta reiniciar el control gira acelera, frena, esprinta, reiniciar el control, gira y se ha pegado con la roca vale para que puedan llegar hay bastante malitos no, no voy a ir a ver no puedo ir a tantas tío, es difícil me voy a derramar el mes ah, que va con energía está guay, sí ah, es el punto de control ah, tío es que me la pego a ver, por aquí está en el mejor ciclista hombre, conforme te va haciendo con el control es bastante intuitivo no me callo es que es por la cámara hay dos tipos de control ¿cuál es el punto de control? No lo tienen A mi no me gusta frenar No va a poder Uy 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 No se va Joder tío No se va a poder No 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 se va a poder 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 No se va a poder